Hay mucho de lo que debemos hablar, pero vamos por partes. Lo primero que muchos se deben de preguntar es, oye, ¿esas armas de 9 estrellas son realmente tan malas como dicen el resto de los creadores de contenido? La respuesta es depende. Para no hacer tan largo el cuento, si ya posees un arma Melek, Bergmels o Tiza, no, esta no te va a servir de mucho. Sin contar que dichas armas no pueden ser utilizadas como material para mejorar otras, ya que de lo contrario muchos jugadores acabarían aburriéndose rápidamente. Sin embargo, hay que recordar que esta arma está dirigida a jugadores nuevos o jugadores que van de regreso. Por lo general, cuando vas empezando no tienes los recursos ni el dinero para permitirte un buen equipo al corto plazo, a menos que inviertas mucho tiempo en este juego. Estas armas te las regala al llevar alguna clase a nivel 65. Lógicamente te da una de cada arma que dicha clase puede utilizar. Lo más inesperado es que estas misiones son por personaje y no solo por cuenta, lo que literalmente significa que podrías tener 3 copias de cada arma, en el hipotético caso de que hayas llevado a todas las clases a dicho nivel con tus 3 personajes gratuitos. Por otro lado, esta arma es una bendición para jugadores nuevos, ya que estas vienen mejoradas a nivel 80, con el potencial a nivel 6, los 5 aumentos LC incluidos el aumento triple a nivel 2 y el fixa attack a nivel máximo. Invertir en un aumento XD para esta arma puede ser algo no tan conveniente, pero ese maestría LC podrías reemplazarlo por el original, para tener un poco más de potencia y no perder esos 2.5 de resistencia al daño. Recuerda que puedes obtener la versión S en la Edge Scratch, la cual termina el siguiente miércoles. Si quieres algo más de potencia, entonces la vieja confiable es meter los aumentos básicos a nivel 4. Ya son craftables en el laboratorio, pero ya no estamos en el año 2022, y puedes conseguirlos por puntos Genesis, comprándoselos a otro jugador o en eventos de temporada, ya que su precio ha caído al mínimo. En lugar de llevar tu arma de 8 estrellas a nivel 80 y gastar recursos que bien puedes utilizar en una mejor, puedes reemplazarla por esta y mientras te haces con el arma que tú deseas, ya que de esta manera ahorrarías recursos. Bien, ahora que sucede con las armaduras. Hubiera preferido que dieran armaduras Ajax en lugar de sacar innecesariamente otra armadura de 7 estrellas. La armadura F-Stand solo incrementa la salud en 15 puntos y el PP en 2, pero incrementa el daño general en 3.5%, así posicionándose como la tercera armadura más fuerte de 7 estrellas. Igualmente viene con aumentos LC. Puedes seguir las mismas recomendaciones respecto a maestría LC. Sin embargo, igualmente ya recomiendo pasar de estas armaduras a una de 8 estrellas, en la medida de lo que sea posible. Si no quieres pagar por lo que valen las Octo o Tricolor, puedes conseguir las Octo originales. Misma potencia, pero menos estadísticas. Siendo más fácil, ya que ahora la exploración de Le Ciel ha tenido mejoras considerables. En esencia es lo mismo, pero ahora con enemigos a nivel 80 y mayor. Así como algunos jefes nuevos, los aumentos LC, incluidos algunos nuevos como Hyretem Domina y Grand Dread Keeper LC. Por si fuera ya poco, puedes conseguir Grossman a manos llenas, sea para tus armas Vermels o armaduras Octo. Si no te interesa nada de esto, entonces no te preocupes, ya que la tienda ha tenido una actualización. Ahora son obtenibles los aumentos LC a cambio de este mineral, pero solo puedes conseguir 10 cápsulas por semana de cada aumento. También puedes obtener estos discos por si deseas personalizar tus Photon Arts. Principalmente vas a tener que conseguirlos de la exploración de Le Ciel, ya que por Grossman solo se pueden conseguir 50 del tipo A y 10 del tipo B. No te preguntes cuál es la diferencia de cada uno, sino más bien para qué sirven. La personalización de las Photon Arts las mejoran en ciertos aspectos, a cambio de incrementar su consumo de PP. Mejorar el nivel hará que el consumo de este se reduzca. Para el nivel 1 al 5, solo te pedirá discos del tipo A. Evidentemente, entre mayor sea el nivel, más discos vas a necesitar. A partir del nivel 6, ya te pedirá del tipo B. Para el nivel 10, que es el máximo, te pedirá un disco X-Omni. Este no aparecerá en la tienda de Grossman, sino que este se consigue por 50 Dreadscales, pero solo puedes conseguir uno a la semana. Desconozco aún si este disco puede caer en la exploración de Le Ciel. Lo más probable es que sí, pero con un rate bajo. Si me preguntan, esta exploración no es tan complicada en comparación a cuando se introdujo. Claro, depende de cómo tengas construido tu equipo, y no todo depende enteramente de una sola persona. Las armas Argenti pueden servir, pero eventualmente convendría reemplazarlas por algo más potente. Si los materiales para mejorar son el problema, entonces una opción es comprar el set del máximo poder de batalla, que tiene un costo de 900 gemas. Este incluye un montón de buffs, incluidos un trade boost del 20%. Pero lo que te interesa es el aumento S-Astrio. Este no sirve para el combate, sino que su efecto es que el arma que lo tenga le dará 5 millones de experiencia, si se utiliza como material. Es decir, cualquier arma con este aumento, más esta cosa, ya te dará la suficiente experiencia para llevar tu arma del 60 al 70, o del 70 al 80 según sea el caso. Aunque creo que vale la pena gastar un millón o dos en un arma a nivel 70, y utilizarla como material. Hablando claro, en un caso ya extremo, en donde no tengas ni una espada dorada. Se han introducido 3 aumentos nuevos, pero nota el arma es que solo se trata de otras variantes gigas, no más fuertes que las que hay actualmente. Gigas Aglai, Gigas Euphroi y Gigas Tali a nivel 2. Algunos recordarán estos aumentos en aquellos ayeres en Cavarys, pues estos aumentos son una alternativa a Gigas Master. La única diferencia es que incrementa menos salud, y su probabilidad de aumentación es del 8%, incluso mayor que los Gigas básicos a nivel 4. Incrementa la potencia igualmente en 3.5%, pero solo lo hace a 2 de los 3 tipos de daño. Los materiales son casi lo mismo, solo que te pedirá 2 de los 3 Gigas básicos a nivel 4, y adicionalmente el ya olvidado Megasphusia, que es un aumento común en zonas de combate. Esta parte pasó muy desapercibida por la exploración del Eciel, pero las actividades Aelio y Retend Devastators tienen un rango nuevo. Ahora con enemigos a nivel 84, aquí puedes obtener Gigas Strugman y armas Fulgelgard. Y bueno, esto es todo lo visto en esta actualización, que no se te olvide dejar tu poderoso dedo hacia arriba, y si te fue de utilidad este video. Si eres nuevo, me apoyarías mucho si te suscribes, ya que trato de subir contenido con regularidad, y nos vemos.